Bueno, en este sector se está haciendo ahora la remoción de la estructura que había, una estructura reticulada, que se utilizaba precariamente para lo que era el sonido o la iluminación. Todo el sistema de iluminación ahora viene, en cada evento, los últimos eventos que se han hecho, se alquilan directamente por las estructuras en las que vienen montadas. Entonces, había dejado de tener uso. Yo hablé con el señor Massa, primeramente, para comentarle que es uno de los integrantes, el que queda vivo del trío Guayacán, para comentarle cuál era la idea que teníamos acá, de revalorizarlo y mejorarlo un poco al escenario, cambiándole, porque esto ya queda feo, no tenía sentido seguir teniendo esa estructura que no tenía uso, y aceptó, le pareció correcta la intervención, y dice, bueno, darle un poquito de limpieza al escenario, y ponerlo en valor nuevamente. ¿Qué es lo que van a agregar? Lo que se va a hacer es un mejorado, repintándolo, mejorando la cartelería, como para darle un poquito más de presencia al mismo, y como le decía, todo el sistema de iluminación, ahora cada vez que se contrata un evento, vienen todas las barras montadas en el mismo. Se va a ver mejor, todo va a quedar más lindo. Queda más integrado al parque, en síntesis, lo que queda es más integrado al parque el escenario. ¿Esto se va a inaugurar el día 24 de octubre, cuando se hagan los fechejos relacionados con el día de la ciudad? Seguramente, no he hablado con cultura, pero seguramente sí.